La primera vez, esto es música de cámara. ¿Qué significa? Son pequeñas agrupaciones de integrantes de la orquesta más grande, que es una orquesta sinfónica, donde ellos tocan sus instrumentos originales de orquesta, como pueden ser violines, pueden ser banderas, laulas, fagot, o también transmisiones. Y ellos tienen la libertad de armar agrupaciones libremente y escogiendo su propio territorio. Y esa es la virtud de esta temporada de música de cámara. Aparte, la orquesta sinfónica Ciudad de las Artes es de las orquestas que más actividad de música de cámara tiene en todo el país. Muchas orquestas tienen sus signos de cámara, pero realmente la OSCA ha sido una de las principales asociaciones con estados de peligro, en la cual ha tenido tanta actividad, como desde toda la pandemia, tuvimos muchísima actividad. Y sin tanto preámbulo, vamos a iniciar este cuarto concierto con una agrupación de cuerdas, sin corteos de cuerdas, pero quisiera que ellos mismos se auto-presentaran y agarrar la actividad. Les voy a comentar algo. Este concierto es interactivo. Ustedes pueden hacer preguntas, ellos tendrán la posibilidad de responder de cualquier una que ustedes tengan, pero al final, al final de la presentación. Eso quisiera hacer hincapié. Al término podrán aceptar la libertad de poder estar invitados a ser por el lugar de los ministerios de la Sistema. Maestros, adelante. Buenas noches. de cuarteto de cuerpos. Joseph Hayes es un compositor austriano, fundador de géneros de cuarteto, un representante de la escuela básica de Vienna, de los más grandes compositores de la historia. El compositor a la altura de 83 cuartetos, aunque algunas lo reconozcan como obras de él, y él lo llaman como patria del cuarteto. Él componía sus obras por siglos de seis cuartetos, entonces vamos a presentar un cuarteto de número uno de siglo, de pocos treinta y trece. Estos conceptos fueron compuestos en el año 1781. En este año, Hayes conoció al gran príncipe Vález, fue el futuro integrador de Rusia para defenderlo. Y estos conceptos fueron estrenados en la Casa de 18 Vález para Navidad. Lo curioso es que el mismo año comenzó a Mozart, que se hicieron muy vivos, y Mozart, de su hogar, en fin, con esos cuartetos. Vengan con muchos de esos cuartetos y los dedicó a Hayden. Y estos cuartetos se llaman cuartetos de Hayden, como Mozart. Hayden decía que es nueva generación de cuartetos. Habían muchas innovaciones, y después de todos los ciclos de cuartetos de Hayden, que se hicieron más innovaciones de otros ciclos. Una vez, por ejemplo, forma de cuarteto que se tenía, que eran cuatro movimientos. Y por ejemplo, se reparten en un momento cuadrático, el segundo de la ropa, el tercero del lugar, el segundo de la ropa, el tercero del lugar, el segundo de la ropa. también es parte de sí menor, pero curiosamente cuando empieza como que se hace de mayor, de mayor, de mayor, de mayor, como está sintiendo, de alguna edad, y son las mismas compasas, empieza a ser de sí menor, y también puede ser que hay otro problema de fe, que es el de parte de sí menor, y mismo empieza por mayor, por mayor. Yo quiero presentar a mis compañeros, que van a tocar contigo, porque yo soy Luis Gustavo, soy turinista de Tati, y tienes que ir a mi compañero, eres turinista, y tienes integrado de la OSA, y tengo honor de poder presentar a dos músicos invitados, Juan Carlos Martínez, con viola, y también el de Brasil, buen chinista. Pero yo quiero decir que ellos estudian aquí en las escuelas de música, en el de sí, y para mí, la verdad, es un placer trabajar con los alumnos. De hecho, no es primera vez que les importamos, y es nuevo, y tratamos con nuestros apoyos. Número 4, también, para que fue la memorable experiencia, y tengo unos recuerdos de este trabajo. Con este mismo grupo, hace más que grabamos una época de la OSA, en los primeros conceptos, y yo les quiero agradecer por su entusiasmo, por su cooperación, por su participación, y espero que les guste. Número 4, también, para que me 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 guste. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, yo quiero de parte de nosotros agradecer porque vemos mucho público aquí en este ciudadano. Es muy agradable la comunicación de siempre. Y es mucha gente que es, de cierta forma, es más agradable tocar, pero no hay que tocar de manera gradual. Nosotros trabajamos grabando, nosotros trabajamos grabando, tocar para el tiempo, para cumplir con, es un placer que yo, de mi parte, siento que eso es un buen hombre, yo sé, sentir un apoyo, o sea, no es difícil tocar para cumplir con ustedes. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Yo, la verdad es que es si ella ha estado rodeada por compañeros, el poder ser una representante de 11.5 de la región. No, pero siempre estoy, la verdad, por que en mi vida, normalmente estamos como vovales de salvaje, Nadie es profesor, nadie es un asamble de cosas de cuadro, si bien es un asamble de Cámara muchos años, pero también se reconoce que en su estado, en su nivel de opinión, no nos habla de menos, ni mucho menos. Y ayer yo creo que no se me ha sentido la experiencia con ellos a los dos años. Entonces, por igual que yo estoy aquí a los dos, y ¿qué es un asamble de percusión de su trono? El programa empieza con el cálculo del maestro Chris Brooks, Van Farr, de John Balthier, Rocky, Rocky, Rocky Jr., de la notaria, duende Eñaki Martin, y más fuerte de Stephen Crouch. Los integrantes de Tromer, Fernando Correa Valdés, Jesús Alexander Ceballos Castro, Roberto Carlos Cuarpa de Venezuela, Marco Fernández Urza Mejía, Jesús Paul Bernal Castelo, y Fernando Correa Rodríguez como subdirector. La batería de preguntas y respuestas será a final de su presentación. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. ¡Gracias! 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 ¡OMG! ¡Gracias! Dykki! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 una oportunidad de ver que ustedes tienen la tele, los que dicen que están marcando los tiempos y que tienen las notas musicales, hay que tener un sospeo ahí, entonces les sentí y el diablo que se puede enseñar. Felicidades, agradezco mucho a esto y Dios los bendiga. Bueno, sí, sería ideal que en cada escuela, que en cada institución educativa existan la calea, la bella música como tal, y como bien dice, pues, todos ellos son mis alumnos, son los alumnos, desde chiquillos todos, bueno, para no tanto, 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 se les implica o se les enseña la cultura musical, pareciera que lo más que nos estamos de basura, es muy fácil, pero todo está escrito finalmente y por eso existe ese ensamble bien sonado, porque no estamos improvisando mucho, bueno, entonces, y como tal, pues, así suena. Y sí, bueno, esa idea de formar, que hay un preeste, hay otros, hay otros tantos por ahí que me nominé, entonces, esto es muy importante, la formación de jóvenes, o niños, ahora ya jóvenes, que en un futuro, pues, bueno, puedan aportar lugares importantes dentro de las instituciones musicales en México, en Sinaloa o en el extranjero. Y gracias por su dinero. Dado que no estemos, para nosotros, nos enfrentamos a la perspectiva de la institución, quería preguntarle, en conjunto a ustedes, qué sentimientos han cumplido para demostrarlo a nosotros. Ustedes, qué sentimiento, ¿no? Sí, música queremos, a la parte. Así es. Supongo que sí, esto, la misma emoción, la misma emoción, la misma emoción, la emoción de empezar obras y transmitirles, ayudemos a ustedes, a la cual la primera forma que les quede, en sí que no va a tocar, no se les ocurre, y a otros, oye, que entendí, oye, que chico está esto, la palabra de los cajones, bueno, sí, ya se conoce un cajón y no se vea tan interesante, pero bien interesante algo, como dices tú, somos individuos, y tenemos percepciones bien diferentes de una u otra. Lo que sí estoy seguro es que nosotros intentamos transmitir, y eso es la fuerza, esa emoción, bueno, tocar y buscar la emoción. Y, obviamente, hay diferentes estilos, diferentes categorías, digamos, de la emoción de perfección, y de eso se trata. Nosotros interpretar, y ojalá se lleguen a alguien. Entonces, es muy, 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 no a la cual mis alumnas y mamás, a mí, porque mi mestre me obliga a hacer. Y digo, te lo obligo a hacer, te lo obligas a hacer. Es por el gusto de hacer la música en este caso de San Luis. Gracias. ¿Tienes que nos ponen la música? ¿Tienes que nos ponen la música? ¿Ya para hacer? ¿Sí? Yo les tengo que preguntar a las personas. ¿Ok? ¿Más bajo, no? Bueno, como alumno, ¿tú crees que es lo más complicado? A veces te dices, ¿qué es lo más complicado? No, lo más complicado es pues malabarear un poquito la vida en un estudiante académico por las mañanas y poder tratar de poder perseguir este deseo de que eres el profesionista a largo plazo. Entonces yo creo que lo más complicado es el manejo de tanto el control sobre uno mismo para poder manejar tus tiempos y tus fuerzas. Puedes recordar que eres humano y que tienes que irse a unirte bien como te amañinas pues. Yo creo que lo más complicado sería eso. ¿Cómo que tanto mueves en el abacadito y que tanto avanzas? Porque aparte no es que realmente es tu unidad. Hablando de ese esfuerzo, uno de crítica para ellos, incluso para uno como maestro, pues ese es el otro esfuerzo de grabar, como estudiar en la escuela de práctica, para la comunidad y la gente, para ayudar a los estudiantes de música o genética, es el otro profesor o el otro de carrera. Pues pasamos, pasamos a tal vez. Es mucho esfuerzo. Es mucha dedicación. El talento a veces no basta. Necesitamos trabajar, trabajar nuevamente, ensayar. Ensayos de 5 o 6 horas diarias. O sea, parece muy sencillo, pero hay mucho trabajo a detrás de esto. Y bueno, sí, a donde el sablante y el personal quiero agradecer a mis alumnos, mis compañeros, en este caso del ensamble, el profe, que bueno, estamos haciendo un trabajo, creo yo, importante. Y bueno, como jóvenes ellos, en algún momento tendrán que despegar en algunos ámbitos o en otros sensores o en otras orquestas, pero de eso se trata, que se forme lo más que se puede para que en algún momento vaya y haga su trabajo en algún lugar de la gente. Nada más quiero presentarles, para que disfruten rápidamente, tenemos a Alexander. Gracias. Y mi hijo, Fernando Correa. Gracias. Gracias a todos. Y en el presidente de la Universidad de México, tenemos la parte más importante, mano derecha, en toda esta organización, en Cancari, en San Miguel, un gran reto. Gracias, Pablo Hernández. Gracias a todos en esta última pieza, la más fuerte, de que el compositor este de Rush, que es un poco esperante, muy espectacular, como pueden ver, nos van a usar los 6 metidos en este ser, compartiendo favores, compartiendo felices. Muchas gracias por su asistencia, y gracias al Instituto del Futuro, por la oportunidad, por la invitación. Y bueno, nos hemos gustos de estar participando cada vez que se pueda con ustedes. Gracias a todos. Espero que ustedes lo mismo empiece, y bueno, si alguien tiene alguna pregunta al final, de por cierto, con todo gusto nos atendemos. Muchas gracias. 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 Gracias.